Gabriela Herrera, que vino a grabar con Jorge Benavides y que no quiso soltar ni una sola palabra porque dice que no quiere que la sigan multando, nos ha contado que GB Producciones de Gisela Valcarcel le ha mandado una carta y le está cobrando 56 mil soles por haber declarado a otro canal. Y ella dice, ¿por qué me van a cobrar 56 mil soles si hay otros participantes del Grand Show que han declarado a diferentes programas? Lo que pasa Gabriela, hay una ligera diferencia, tú fuiste a rajar de tu jefa, los demás no rajaron entonces no les cobraron nada ni les mandaron cartas notariales. Ella dice que ya va dos cartas notariales que le mandan pidiéndole que pague esa cantidad de soles. ¿Qué es lo que te he dicho? La parte legal de... Que no puedo hablar a ningún canal. Pero la diferencia entre venir y JB... Que no hable de nada de ese tema. Que no le den al tema. Porque acá lo que ha hecho, por ejemplo, es sobre su baile y sobre la actuación de lo que ha realizado. Claro, el sketch. Exacto, entonces es como que no toques ningún tema. Cada cosa que yo hago, por ejemplo, me lo tienen a mí mandándome por WhatsApp ellos. Y me tienen amarrada porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso y lo que yo... Normal, como soy, pero no puedo porque justamente yo me agarro un problema y ya me lo agarré. Esta es la segunda carta notarial que les envió. Lo que te están pidiendo la multa es de cuánto? 56. 56.000 soles. Por eso te sancionaron que yo lo agarré. Y para eso tu abogada, por ejemplo, les ha dado las pruebas de que hay otros artistas que se han declarado y tu y tu no. Sí, claro. No solo es el de declaración de otras personas, sino que hay otros puntos más ahí que se han tocado que estamos prácticamente... ...hablándose a ellos eso. Porque hay muchas cosas atrás que no lo saben y que tampoco puedo hablarlo a su amiga. Oye, qué abuso me parece poner esas penalidades tan grandes. 56.000 soles. ¿A quién le ponen una penalidad así si es que tú vas a declarar otro canal? No me parece un abuso. Un abuso de GB Producciones. Porque yo creo que además para publicitarse no solamente se van a fiar de las cámaras de América. Podrían ir, porque son chicas que trabajan en otras cosas, a publicitar cosas y hablar. Que tienen que tener libertad. Claro, lo que ella hizo fue rajar de la dueña del circo. Y eso no le agradó, por cierto. Entonces, le han clavado una multa de 56.000 soles. Que me parece un gran abuso. ¿Y por qué no les cobraron a los demás que siempre andan declarando en todo tipo de canales, en todo tipo de medios? ¿Y por qué no les reclaman a ellos? Muy mal, muy mal. Esto me suena a revancha, me suena así a cólera, a pica pica. Pero 56.000 soles. ¿De verdad tendrá que pagarlos? Qué tremendo. Va a tener que llegar a una negociación. Pero...